San Rafael, Veracruz, tierra de oportunidad, donde florece y crece en el campo el oro verde. Se le conoce como oro verde al plátano y al cítrico, ya que en temporada de escasez su precio es elevado. Las especies de plátano que se producen en San Rafael son enano gigante, dominico y macho. En el municipio de San Rafael, una de sus principales actividades es el cultivo de limón perso. Ven, conoce y prueba los productos del municipio de San Rafael. De Veracruz yo solito, salí el otro día temprano, siete plátanos, manzanos. Me comí en boca del río, para no sentir el frío, un toro de chabacano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!